¡Suscríbete al canal! ¡No queme cabrón! ¡Ay Dios! ¡No mames! ¡Chinga! ¡Es mucho peor que me haces con tiempo! ¡Ay wey! ¡No queme cabrón! ¡No queme cabrón! ¡No queme cabrón! ¡No queme cabrón! ¡Maui! ¡Mauapa! ¡No queme cabrón! Pégale wey, ya se va a morir. Pégale, pégale, ya se va a morir. ¿Qué pasó más? Llévatela. Atenea, ¿cuántos televidentes tenemos? ¡Tú dan muy mal! ¿Eh? ¡4600 que te dan muy mal! Mira, lleguemos al Tecnódromo. ¡A huevo! Tenemos que encontrar el Tecnódromo. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Pinche Tecnódromo! ¡A huevo! ¡Órale putas! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡No! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡No! ¿Para qué las esquivo, güey? ¡Porque lleguen! Ah, ¿cómo odio a estos pinches güeyes? Voy brincando, cabrón. Pues la, la, pues sí. Nomás que la pantalla no alcanza. Ok, güey. ¿Quieres más? No, 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 no. Ah, ¿con qué quieres que me ponga ta ruptura? Ah, lanza pinches granadas. ¿Qué, son visibles? Son visibles, güey. Ah, chingado. ¡Ah, cingado! ¡Ah! ¡Deja de pegarme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Pinche perra! Esa es la puerta otra vez, cabrón. ¡Ya casi, güey! ¡Ya casi! Es que se arrancó y huele madre, güey. Ahí está, güey. Ah, sigue Crank. Uy, tiene que chuparcir unas bolas. Ya está cochinado, güey. Estoy haciendo el cambio de... de audífonos. Ok. Ah, esta canción me encanta. La semana que tú no la puedes escuchar. Veo. ... jajaja... jajaja... chingado. ¡Pinches rayos láser! Imagínate cuántas monedas puedes gastar en el arcade. Por eso ahí te sabes muy rápido, te son muy buenos, güey. ¿Por qué es que el dinero te viniera? ¡Pinches! Tu hermano quiere hablar contigo. ¿Quieres que veo alguna orquesta? Pues no sé, güey. Pues se va a escuchar él en la transmisión. Eso sí que lo transmito. Ah, no te creas, no. Si te pones la diadema no. Pues dile a tu hermano que entre a ver el canal ¿Ya le dijiste? Si ¿En otro? Uf ¿Qué debo? No sé, güey A ver ahora si ¿Cómo están todos los del chat? Ay, después de mil horas Solo con todo Shader, güey Ya sé, güey, pero ¿Quieres encontrar tus diadema, no? Corazón, me salió un amor, mira ¿Ah, sí? ¿Qué? Ay, chingada ¿Seguro no lo gasté? Sí, japonos Tengo Playstation 3 Bueno, pues Gracias a todos los que están aquí en el chat Ahorita terminando de jugar este juego Vamos a regalar el segundo código Efectos es tipo Ay, cari Sí Y efecto Mira Ponte los audífonos A ver Ay Ay, es un cachillo Y todavía hay más Algunos sonidillos raros No hay algunos que digan Ay, ese me gustó Ese me gustó Mi cheve Ese puede ser para cuando gane alguien, ¿no? Bueno, es que no han ganado nada, ¿verdad? Ah, a ver ¿Ganaron? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿De qué? ¿Qué pedo? ¿Qué? No te cobran, güey Es entrada gratis O sea, te cobran No De hecho, no te cobran nada Eres bueno Recuerda Que estoy en el canal de Leon Por eso no me perdí Ok No, güey Bueno, pues Mi ID Es Leon Cazart Bro Güey, ya dale Dale, pues ¿Cuál es el verdadero? Tienes que matar a todos, cabrón Sí, güey Todavía estoy Dile que se meta, güey Los dedos No, sí, güey Métete al enlace Güey, métete al canal Para que veas a tu hermano jugar en vivo No, no, eso es mi carnal, güey ¿Ah, no es tu carnal? No Bueno, sí, es mi carnal ¿Cómo deciden, sí? Que le hacía así como clase ¡Génate a la tele! ¡Génate a la tele! Ah, algo así Eh El enlace tal cuento lo mandé, güey Este, pues, conéctate ahí Este, pulgo Ah, es pulgo De este tipo De Austin.tv Diagonal León Cazarto Ah, aparte ni me alcanzan a escuchar Ah, claro, ya le quité la Pon la computadora al lado Son 10 Shades, güey Hay que matarlos a todos ¿10, güey? Güey ¿Cómo los Pokémon? Tienen que atraparlos a todos Es que, bueno, las maneras le hacen rico Pero no tal cual Y así lo ponen Nada más que tienen que poner Una cuenta de usuario No les cobra nada Bueno, si quieren chatear, güey Si no, no Ah, pues ahí en una En una pausa, güey Sí, oigan Sandy dice que ya lo pasan Que no se hagan patos ¿Quién dice? Que ya quiere ver el final Sandy Ah, chido Sandy Ah, Sandy Sandy es Pilo Sí Ya mero, ya mero Nada más falta Shredder Sandy, no mami Está mi perro Shredder Sí, pero Chido Bueno, yo soy Donatello Yo soy Donatello Yo soy Donatello Ya nomás quedan dos, güey Los dos últimos Ah, qué ternura Yo soy de la izquierda Y yo soy de la derecha, güey Ok Ah, bueno, cambio Sale, pues Ah, puta Cambio Sí Hasta allá, Adel Y como sabes que eran diez Ay, güey, pinche juego legendario Güey, hasta en internet te dice Desbloquearon el arma Logro, desbloqueado Y gastamos como unas cien vidas cada uno, cabrón Como con unos pinches Como que Doscientos continuos No tengo idea ¿Para hacer eso? Felicia Felicia Felicia, es cabrón Acabaste un juego Sí, a mí me hagan mucho Pícate el yo-yo Ahora sí puedes ponerle el sonidito ese que hace a ti ¿Sí? ¿Ya? Mira, ahí te va ¿Cuál? Es uno que haga felicidad de ganar tu valor O este, mira Escuchalo, ponle sonido Ah No, pues si quieres canto, cabrón Ah, es gelatinoso ¿Es gelatinoso? Sí, el que salía en una película mexicana Que era el gordo gelatinoso Si se escucha, salga del juego Sería hermoso ¿Cómo es? Pues yo voy por la siguiente cheve Yo también A echar una firma Bueno, yo espero la siguiente cheve Ámbale